Junior ha regresado para traerte la cuarta y última parte de la historia de Bersuit Bergarabat Donde veremos como la banda trata de continuar su carrera sin la presencia del pelado Cordera Algo para nada fácil por supuesto Así que ponete cómodo, suscríbete y disfrutad del video Lo sucedido en el año 2009 fue un antes y un después para los chicos de la Bersuit Un momento de distanciamiento en el que cada uno hizo lo posible para desarrollar sus carreras musicales por separado El pelado Cordera por su parte sacó un disco en solitario titulado Suelto El cual fue producido por Pepe Céspedes y Osqui Por lo que podríamos decir que los músicos aún mantenían una estrecha relación de amistad y compañerismo Por otro lado, Daniel Suárez y Osqui junto a Pepe Céspedes y El Cóndor Iniciarían un nuevo proyecto bajo el nombre de The Bueyes Banda que sacaría un disco titulado Más que una yunta Cabe destacar que la letra de una de las canciones de este trabajo fue cedida por Gustavo Cordera Nuevamente vemos el apoyo mutuo por parte de estos artistas Tito Berenzuela se enfocó en un proyecto paralelo que mantenía llamado La Demanda Carlos Martín continuó con una nueva propuesta llamada Música Viva Y Juan Subirá sacó un disco titulado Fisura Expuesta junto a su grupo La Salud de los Enfermos Aquel proyecto que había gestado cuando Bersuite estaba iniciando a principios de los 90 Hay que remarcar que en este disco participó también Gustavo Cordera a modo de artista invitado Todos estos proyectos daban a entender que este distanciamiento era realmente necesario para los chicos Tengamos en cuenta que en Bersuite prácticamente todos los integrantes son compositores Así que la cantidad de temas que se preparaban para cada lanzamiento de la banda siempre superaban las 60 piezas Por lo que mucho material interesante era descartado Así que estas nuevas aventuras personales les posibilitó a todos los músicos darse el gustito Y presentar sus temas más tranquilos y sin tantas presiones Inicia el 2010 y El Pelado convoca a una importante cantidad de artistas para crear una nueva agrupación llamada La Caravana Mágica Con el que saca un disco llamado Gustavo Cordera en La Caravana Mágica Por su parte de Bueyes seguía en la ruta presentando su disco Y los demás mantenían sus actividades personales con normalidad De todas maneras, tanto El Pelado como sus compañeros remarcaban en diferentes entrevistas Que la vuelta de La Bersuite era una posibilidad muy latente Así que los fanáticos se armaron de paciencia esperando el regreso a los escenarios de sus ídolos Finalmente en marzo del 2011 La Bersuite a través de un comunicado publicado en su página web Confirma su regreso a los escenarios, pero sin El Pelado Cordera al frente de la misma Indicando que este último decidió no continuar con la banda para centrarse en su carrera solista Qué pena cuando uno de los fundadores de algún proyecto decida alejarse, ¿no? Y sí, más o menos lo que pasó con el señor Gustavo Robles aquí en Cruel Rock, ¿no? ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Vamos, Junior, ¿para qué seguir con las mentiras? Si es obvio que hiciste una movida para desplazar a Gustavo, a tu propio hermano del canal Pero vos estás drogado, nada que ver Mirá, yo lo único que sé es que Gustavo hizo un video hablando sobre la interesantísima historia del clásico 1-2 ultraviolento Vos hiciste todo lo posible para que ese video no sea visto Y de pronto, el señor Gustavo Robles deja de subir videos al canal y al Instagram, ¿no? Sí, y te gusta ser el centro de atención, ¿no? No se brindaron demasiados detalles sobre el por qué Gustavo Cordera decidió no formar parte del regreso de La Bersuite Sin embargo, en declaraciones previas a la separación, el pelado fue en varias oportunidades bastante categórico con respecto a su fuerte tendencia a autoboycotearse Solo con la intención de mejorar como artista Según él, con hambre se escribe mejor y se crean mejores cosas Por lo que componer y escribir canciones para una banda tan grande y popular como La Bersuite no era compatible con esa búsqueda personal del músico Más allá de todo esto, el regreso a los escenarios de Bersuite Bergarabat oficialmente fue en mayo del 2011 Y prefirieron hacerlo en Europa, así que durante aquel mes, en una tímida gira, recorrieron España y parte de Inglaterra Tocando en diferentes locales y festivales De regreso a la Argentina, la banda se presentó en el Quilmes Rock con un gran recibimiento por parte de su público Finalizando aquel compromiso, los muchachos se subieron a un avión para girar por México Los chicos trataban de dejar en claro que Bersuite estaba más viva que nunca Y para confirmar esto, en septiembre dijeron presente en el Pepsi Music Tocando junto a la gente de Las Pelotas y el Cuarteto de Nos Si bien la banda recibía un gran apoyo durante todas las tocadas Buena parte del fiel público que había acompañado a la Bersuite en su etapa anterior No terminaba de aprobar este regreso sin Cordera Ya que el pelado era el frontman y la cara visible del grupo Y si bien Danny y el cóndor eran una excelente dupla vocal La comunión que existía entre el pelado y la monada Bersuitera Era algo imposible de emular por este dúo de coristas De todas formas, Bersuite regresó y lo hizo con todo Razón por la cual en diciembre de aquel año presentaron un single titulado Cambiar el alma, canción que formaría parte de su próximo trabajo discográfico Así es, ya era un hecho La banda se había encerrado en los estudios del Cielito Records Para comenzar a registrar nuevas composiciones Esto fue un baldazo de agua fría para aquellos que aún mantenían esperanzas De que el pelado cantante regresara al grupo Esta vez Cachorro López fue el señor que se sentó en la silla de productor Para darle una mano a los chicos Universal cortó su vínculo contractual con Bersuite Por lo que Sony Music asume el riesgo y ficha a la banda para sacar el disco a la calle De este modo y a principios del 2012, de la mano de Sony Music sale al mercado La Revuelta, el noveno disco de estudio de Bersuite Bergarabat El título por supuesto hacía alusión al regreso de la banda Y al proceso por el que tuvieron que pasar para regresar a la actividad Luego de estar tanto tiempo alejados de los escenarios De hecho las fotos del arte interno del disco Trataban de representar como los músicos volvían a la vida luego de haber estado frisado Además de esto, dos invitados de lujo les hicieron el aguante a la banda En cuanto a la sección vocal, Andrés Calamaro en Es solo una parte Y Vicentico en Santa Cecilia Los temas que sirvieron como corte de difusión serían por supuesto Cambiar el alma, la cual había sido presentada como un anticipo del disco No te olvides, Así es y Dios te salve Sin embargo uno de los temas más llamativos sería el track número 11 Titulado Afónico El cual según informaron los músicos estaba dedicado al pelado cordera Y si la idea de Afónico era hacer una canción pegándole un poco al pelado cordera La verdad que yo no lo entiendo Durante toda la canción se la pasa diciendo que lamenta la partida de su amigo Que espera explicaciones, que espera su regreso Es más bien como un tema dedicado a un amigo que realmente extrañan Hasta que al final, bueno, gritan la puta que te parió Y se ríen todos a modo de insulto Pero mira, ¿qué querés que te diga? La verdad que a mí estos temas cargados de rencor Hacia los ex compañeros de banda No sé, nunca me gustaron la verdad Ajá, pero bien que te gusta buitres o triunfo de alma fuerte, ¿eh? ¿Quién está haciendo ahí lo mismo Iorio? Bueno, pero Iorio lo hace con gracia La presentación oficial de este álbum fue en junio del 2012 en el Luna Park Fecha en la cual participaron los chicos de Los Descadentes y La Franela Con este álbum bajo el brazo inician una nueva gira por diferentes localidades del país E inclusive en el exterior mostrando estas nuevas composiciones Ya en el 2013 y con motivo de festejar su 25 aniversario Los muchachos de la Bersuite organizan tres fechas en el Teatro Bortelix Con entre las cuales recorrieron toda su discografía Este espectáculo además contó con la participación de ex miembros de la banda Como ser Rubén Sadrinas, Charlie Bianco y Héctor Limón García Sin embargo, la calva cabeza de Gustavo Cordera brilló por su ausencia Finalizando este año, la banda anuncia que ya se encontraba trabajando en la producción de su siguiente lanzamiento El mismo estaba siendo producido nuevamente por Cachorro López Y la idea era hacerlo lo más variado posible en cuanto a lo musical De este modo, ya mediados de 2014, de la mano de Sony Music sale al mercado El Baile Interior El décimo disco de estudio de Bersuite Bergarabá Y en efecto, el disco mostraba un amplio abanico de estilos musicales Llegando a sonar alguna ranchera mexicana y hasta un carnavalito El álbum cumplió con las expectativas, por supuesto Y el corte de difusión con mayor éxito fue Cuatro Vientos El cual fue seleccionado como parte de la banda sonora de la serie televisiva argentina titulada Señores Papis Boludo, ese tema de me voy, aprovechemos que mañana me voy ¿Era de la Bersuite? Yo creía que era de los decadentes o algo así Pero qué pedazo de pancho que será, sí es obvio que es de la Bersuite Bueno, pero no creo que haya sido el único No sé, ¿les pasó a ustedes? Déjanos en los comentarios así, no sé, no me siento tan pelotudo Una vez más la banda salió a recorrer el país mostrando su más reciente entrega La cual fue presentada de manera oficial en el Luna Park en septiembre de aquel año Más tarde saldrían del país para recorrer Europa, más precisamente Alemania y España Y estas visitas al exterior se hacían cada vez más difíciles Hay que tener en cuenta que, si bien Bersuite Bergarabá era un hombre pesado Dentro de la movida de música popular para gran parte del público hispano parlante Lo cierto es que con la partida del pelado Cordera El grupo había perdido esa esencia que lo caracterizaba Por lo que invertir para una gira a nivel internacional de esta agrupación Era una apuesta un tanto riesgosa Llega el año 2015 y nuevamente los chicos son galardonados en los premios Gardel En la categoría Mejor Álbum de Grupo de Rock Honestamente yo le daría un premio al que encuentre rock en ese álbum, pero bueno Y ya para cerrar el 2015 la banda presenta un sencillo titulado Que hable de voz Anticipando lo que sería su próxima entrega El 2016 sería un año muy turbulento para la vida de Bersuite Bergarabá En primer lugar en enero Oski decide dar un paso al costado Y continuar con un nuevo proyecto titulado La Arrayada Por lo que la banda pierde a una de sus piezas más fundamentales Y, más adelante, en julio de ese mismo año El pelado Cordera se encontraría en la mira del ojo acusador de la opinión pública Luego de que se viralizaron una serie de declaraciones Bastante comprometedoras realizadas en una conferencia que ofreció en la escuela de periodismo TEA en Buenos Aires Si bien el cantante salió a aclarar el sentido que le estaba dando aquella desafortunada frase Y que se le había asegurado que esa charla era algo íntimo Razón por la cual habló sin tapujos Y según él, interpretando una teatralización Rápidamente a través de las redes sociales El pelado Cordera pasó a ser catalogado como incitador a la violencia contra las mujeres Y a los niños Se preguntarán qué sentido tiene mencionar en este punto de la historia de la Bersuite Aquellas declaraciones de Cordera Siendo que este último había dejado de formar parte de la banda desde hacía ya más de 7 años Bueno, es verdad Esta situación no debería haber afectado en sí al devenir del grupo Tras haber realizado varias presentaciones en vivo y haber sacado dos discos de estudio El hecho de que Gustavo Cordera no formaba parte de Bersuite había quedado perfectamente aclarado Sin embargo, los integrantes de la banda pensaron que sería conveniente sacar un comunicado Expresando su total y enérgico repudio para con los dichos del pelado ex Bersuite Y aclarar y remarcar una vez más que este calvo sujeto ya no formaba parte de Bersuite Bergarabá Dejando de lado esta polémica, la banda desde hacía ya varios meses Venía trabajando en la producción de su siguiente álbum El cual había sido producido enteramente por el bajista de la banda Pepe Céspedes De este modo, ya mediados del 2016, de la mano de Sony Music sale al mercado La Nube Rosa El onceavo disco de estudio de Bersuite Bergarabá En este trabajo, la banda apostó por la introspección Se percibe más rock en las canciones Y las letras demuestran una madurez poco antes vista en el grupo En esta ocasión, Tito tomó mucho más protagonismo Aportando una buena cantidad de canciones Entre las cuales se destacan Agradezco y La Nube Rosa El track que le da nombre al álbum Y por si fuera poco, Carlos Martín, sentado desde su puesto de baterista Se anima y le da voz a un viejo tema suyo titulado No venga El disco, por supuesto, fue bien recibido por el fiel público Que seguía a la banda Así que con la intención de presentarlo nuevamente Pasearon por diferentes localidades Tanto argentinas como en varios países de América Latina Principalmente en México El 2018 sería un año muy especial para la agrupación Ya que cumplían 30 años de carrera Así que para festejarlo, organizan una gira mundial Recorriendo gran parte de América, Europa Y llegando inclusive a tocar en Moscú Donde realizaron la peña La Argentinidad al Palo Haciendo el aguante a la selección nacional Antes de su debut en el Mundial Rusia 2018 En este año además sacaban a la luz Un nuevo sencillo titulado Morocha El cual daba la idea de que la banda Ya venía trabajando en una nueva entrega Algo que entusiasmaba a su fanaticada Llega el 2019 Y los muchachos se ponen a trabajar de lleno en su nuevo disco Deciden desvincularse de Sony Music Y encarar una nueva faceta totalmente de manera independiente Por lo que firman con la gente de Pirca Records Un sello independiente creado por Christian Merchot Quien es el manager de Versuit Bergarabá Las instalaciones seleccionadas para dar vida a este bebé Fueron los estudios Romaphonic Antes conocidos como Circo Beat Studios Y el productor nuevamente sería el señor Pepe Céspedes Si bien recientemente habían estrenado un tema nuevo Para este álbum los muchachos tuvieron la gran idea de reversionar Algunos de los más grandes clásicos de la banda De esta forma trataban de darle un refresh a estos viejos temas Y plasmar en un disco de estudio El nuevo sonido que habían adquirido con este formato de la Versuit Si, una de dos O trataban de recuperar los derechos de distribución de estos temas Cuyos masters pertenecen a Universal O regrabando sus éxitos pretendían que todos de una vez por todas No os olvidemos que en algún momento de la historia cantó en Versuit Bergarabá Un pelado con voz nasal y con chivita De este modo y a principios del 2019 De la mano de Pirca Records sale al mercado de La Cabeza 2 El doceavo disco de estudio de Versuit Bergarabá Y es de destacar que todas las versiones registradas en este material Fueron grabadas prácticamente en vivo Es decir, los músicos se metieron al estudio Microfonearon todo Y grabaron las canciones todas de un tirón Se destacan la participación de Héctor Limón García en ¿Qué pasó? Lula Bertoldi en Veneno de Humanidad Y Daddy Brieva en Negra Murguera Así es, Daddy Brieva El humorista de Prominente Pera Sí, alta pera, ¿no? Se podría decir que tiene un perón ¿Entiendes? Porque es peronista, perón ¡Uy, qué buen chiste, Junior, claro! Ya, te corro Para presentar este trabajo decidieron organizar una tocada en mayo de aquel año En el mítico estadio Obras Sanitarias Con la entrada a dicho evento venía de regalo una copia del nuevo disco del grupo Y no solo eso, ya que la presentación realizada aquella noche en Obras Sería grabada para más adelante sacar una nueva producción totalmente en directo De este modo, y a principios del 2020 Una vez más de la mano de Pirca Records Sale al mercado de La Cabeza 2 El segundo disco en vivo de Bersuit Bergarabat Esta sería la versión completa del álbum planificado En alusión al 30º aniversario de la banda Por eso tiene el mismo título del disco anterior Básicamente hicieron una jugada similar a la practicada con La Argentinidad al Palo En la cual sacaron las dos partes de un CD doble de manera separada Por supuesto que la principal atracción de esta nueva entrega era el registro de aquel recital realizado en Obras El otro CD por supuesto incluía las canciones correspondientes a las sesiones en vivo en los estudios Romaphonic Y no conformes con esto, el disco además contenía varios bonus tracks Entre los cuales se encontraba una nueva versión de Señor Cobranza Con la participación de Dr. Shenka La cual era ejecutada con un ritmo de cumbia electrónico Subiendo de a poco la intensidad a medida que avanzaba el tema Si, esta versión de Señor Cobranza es básicamente un calco de la que fue registrada en Libertinaje Salvo por el ritmo de cumbia Pero la verdad que esta versión es algo para mi totalmente innecesaria De hecho, Junior, analizando en detalle la lírica de esta canción Puedo dilucidar que en efecto Si, si, podes ir al grano amigo Porque la verdad cuando empiezas a hablar vos todos los espectadores se me van Si, 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 por supuesto Como decía, analizando la letra me percaté que si hubo un cambio entre sus versos En lugar de decir Los profilácticos pacifistas Dice Los profilácticos fascistas Ah, claro Ahora si todo tiene sentido Claro, no, había que hacerle un upgrade a la letra Actualizarla, digamos Cambiando esa palabra Cambia totalmente el carácter de la lírica A propósito, eso era sarcasmo El lanzamiento de este disco coincidió lamentablemente con el inicio de la pandemia Por lo que las actividades del grupo se vieron gravemente afectadas Sin embargo, en recientes declaraciones Los chicos de la banda indican que ya se encuentra trabajando en la composición de nuevos temas Para su próximo disco Y hace poco, en diciembre de este año De hecho, brindaron un auto show en el hipódromo de Palermo Demostrando que la banda aún tiene intenciones de continuar con su actividad No cabe duda de que Versuit Bergarabat es una de las bandas más importantes De nuestro rock argentino Y si bien desde el alejamiento de Cordera la banda ha tenido detractores Cierto es que los músicos Este talentoso grupo de individuos Con ahínco y perseverancia Supieron sacar a flote este proyecto Renovándolo, pero sin sacrificar la magia y la frescura Que siempre los caracterizó Uh, Junior, ¿en serio lo decís? No, la nueva Versita es una poronga Pero aún hay muy buenas bandas por descubrir Y es por eso que habilitamos este nuevo espacio de difusión Para aquellas nuevas agrupaciones que tal vez son poco conocidas Y en esta oportunidad le tocó a la gente de La Escandalosa Tripulación Banda oriunda de Mendoza Que arrancaron allá por el 2006 Con el nombre de La Escandalosa Tripulación del Capitán Joe Y se refundó en 2011 Con el nombre ya recortado A solamente La Escandalosa Tripulación Esta es una de las tantas bandas que descubrimos En nuestras transmisiones en Twitch Así que si vos tenés una banda O conoces a alguien que tenga una banda O sea un artista de rock O algún género afín Seguinos en Twitch Estamos ahí todos los sábados y domingos De 20 a 22 horas Convertiendo esta nueva música Con toda la comunidad que se está formando en esa plataforma Abajo en la descripción Encontrarás un link directo Volviendo a la gente de La Escandalosa Tripulación Les comento que abajo en la descripción Y en el primer comentario Van a encontrar un enlace Para que vayan y escuchen su tema La Bomba El cual está subido aquí en Youtube En el momento que grabo esto Ese video alcanzó los 1113 likes ¿La comunidad rockera de Cruel Rock Logrará hacerlos llegar a los 2000 likes? Estoy seguro que sí Y ya que están por ahí Les pueden dejar un saludo entre los comentarios Para motivar a los muchachos Así que continúen con este proyecto Que la verdad que suena bastante bien Y esto fue todo por el momento Si te gustó el video deja tu like Y compártelo con tus amigos Por Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp O como se te ocurra De esta manera estarás ayudándonos Para que podamos seguir produciendo contenido Como este Fíjate en la descripción de este video Ya que encontrarás links Que te llevarán a diferentes listas de reproducción Con la historia de otras bandas importantes Para nuestro rock Seguinos en Instagram Donde subimos contenido extra Suscribite a nuestro canal secundario Cruel Rock Live Aquí en YouTube Donde estamos subiendo los vivos Que realizamos en Twitch Encontrarás el link En la descripción Recordá que si querés apoyar al canal Ahora podés hacerlo Comprando los productos oficiales De Cruel Rock En Saeboba San Juan 520 San Miguel de Tucumán Hacen envíos a todo el país Así que no dudes en enviarles Un mensaje por medio de sus redes sociales Para hacer tu pedido Mencionando a Cruel Rock Obtendrás un importante descuento En la compra de cualquier producto De la tienda ¿Tenés alguna historia O anécdota referente Al artista analizado en este informe? Dejalo en la caja de comentarios Juntos podemos enriquecer este canal Para de a poco convertirnos En la comunidad de hispanoparlante de rock Más grande de todo YouTube Suscribite para enterarte Al momento en que subimos nuevo material Y recordá que todo aporte Dejado en la caja de comentarios Será más que bienvenido Mira eso Junior rompan todo Ese intento de documental de rock Donde aparece Julieta Venega Maná Calle 13 Cualquiera Chabón ¿Sabés qué? Aquí en Cruel Rock Deberíamos hacer un documental de este tipo ¿Qué te parece? ¿Vos creés? No sé Lo que pasa es que rompan todo Es algo mucho más abarcativo Nosotros en Cruel Rock Nos basamos más que nada En hacer biografías de bandas Y ese tipo de cosas ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí, loco Pizza para la cena, ¿verdad? Sin más que agregar Me despido Chao No sé Gracias por ver el video.